No hay manera de arreglarlo, no te acerques tanto Yo quiero que lo sepas de una vez Cuesta dar amor, suelo desconfiar Hecho a perder, cuando va tan bien Buscas algo más, pero no está en mí No te puedo dar, porque soy Difícil de amar Aunque quise darte problemas Y aquí estoy diciendo siempre la misma historia Puede que no veas mis defectos Ahí están, si lo están Te haré sentir en el cielo azul, pero santa yo no soy Con besos te ocultaré la insana realidad Lo que tú quieras puedo ser, te hago enloquecer Baby solo quiero ahorrar, que sientas dolor Cuesta dar amor, suelo desconfiar Hecho a perder, cuando va tan bien Buscas algo más, pero no está en mí No te puedo dar, porque soy Difícil de amar Vuelvo a caer Vuelvo a caer, sé que me enamoré El interés se vuelve a ir Tengo que mejorar y continuar Solo debes de cuidar Tu corazón es muy frágil para jugar Amable seré Amable seré Difícil de amar Amable seré Amable seré Amable seré Amable seré